El jueves 25, Jack Irish llega a su final. No tienes idea de lo que has entrado, ¿sabes? ¿Por qué mataste a Rob Shad? ¿Es lo que piensas? ¿Puedes matar a una graciosa persona? ¿Alguien de vosotros habría visto a este hombre? Jack Irish, gran final. Jueves 25, on DirecTV. ¿Por qué mataste a Rob Shad? ¿Por qué mataste a Rob Shad?